¿Está yendo demasiado lejos el gobierno francés? Esta es la pregunta que muchos se hacen a la vista del denominado ultra represivo proyecto de ley de asilo e inmigración presentado en el Consejo de Ministros. Varias manifestaciones han denunciado un proyecto de ley que para muchos responde al ideario de la extrema derecha. Este proyecto de ley es liberticida que acaba con los derechos de los inmigrantes. Es la peor ley que hemos conocido jamás. Estamos escandalizados y estamos en la calle para denunciarlo. Las medidas que serán debatidas en la Asamblea Nacional no dejan lugar a dudas. Se disminuye el periodo para presentar la petición de asilo de 120 días a 90. Se reduce el tiempo de recurso de 30 a 15 días. La detención administrativa es aumentada hasta los 135 días. Se hace todo lo posible para impedir que los inmigrantes puedan pedir el asilo y eso cuando ya ha aumentado el número de expulsiones en Francia de un 14% en 2017. Nuestro ministro y nuestro presidente quieren decidir quiénes son los inmigrantes buenos y quiénes son los malos. Y eso es lamentable. Quieren decidir si se quedan con inmigrantes políticos y si expulsan a los económicos y a los climáticos. Esto no se puede hacer. Pero este proyecto de ley va más allá y crea un delito penal por cruzar ilegalmente la frontera. El gobierno parece no querer darse cuenta que en 2017 el porcentaje de entradas ilegales en el país bajó de un 60%. Parece no darse cuenta que rechazó el año pasado más de la mitad de las 100.000 peticiones de asilo. Lo que ocurre en Francia es el resultado de la política europea. Crítican el muro de Trump, pero Europa construye también el suyo. Nosotros tenemos una agencia europea, Frontex, que nos cuesta 256 millones de euros para impedir que lleguen los inmigrantes. Una agencia que escapa al control del Parlamento Europeo. El defensor del pueblo, una parte de los diputados de la mayoría presidencial, los partidos de la oposición, las asociaciones de solidaridad, pero también de abogados y jueces, denuncian un proyecto desequilibrado, deshumanizado y profundamente antisolidario que una parte de la sociedad aprueba por razones difíciles de entender. La xenofobia, la intolerancia, la ignorancia, la falta de escucha. Nos asustan diciéndonos que los inmigrantes son peligrosos, que no tienen nada que hacer aquí y la gente se lo acaba creyendo. Los próximos meses van a ser decisivos en la lucha contra este proyecto de ley que será debatido en la Asamblea Nacional entre marzo y abril. Para los manifestantes y todos aquellos que se oponen a él, lo que está en juego es el honor de Francia. Juan José Dorado, Hispam TV, París.